hola qué tal están todos pues bueno ahora tenemos que hablar de lo que la copa libertadores femenina 2021 no un torneo que se va a realizar del 3 al 21 de noviembre en paraguay pero la final se la va a jugar en uruguay donde recordarán que en uruguay también se van a jugar la copa libertadores y la copa sudamericana femeninas no bolivia tiene un representante en este torneo que real toma ya porque es el actual campeón del fútbol boliviano hace pocos hace hace un mes más o menos terminó el torneo en el trópico en la copa simón bolívar donde derrotó en la final a abb y bueno ahí empezó a hacer noticias porque abb había derrotado en la semifinal al todopoderoso equipo de evo morales por penales y pues bueno el año pasado el representante fue justamente un equipo del trópico vamos a hablar un poco de cómo se clasifica este torneo tenemos 16 equipos son los que participan tenemos el primer cupo que es para el campeón del de la copa libertadores 2020 que en este caso es fezoviaria de brasil luego tenemos a 10 cupos de los 10 campeones de los diferentes torneos de cada país allá tendríamos 11 luego tenemos un cupo para el país anfitrión que sería paraguay y luego tenemos un cupo por cada federación que ha salido campeón allá de un torneo anterior no estamos hablando de chile que tendría dos cupos colombia que tendría dos cupos brasil que sumando a los dos cupos ya que tenía ya tendría tres y paraguay también que tendría tres cupos no entonces ahí estarían los 16 equipos vayamos a revisar los que participan en por el grupo a tenemos la ferroviaria de brasil que es el actual campeón de la copa libertadores 2020 tenemos azul de américas que es el subcampeón del fútbol paraguayo pero lo que les decía no paraguay tiene tres cupos acá entonces está entrando por eso luego tenemos a deportivo cuenca de ecuador campeón de ecuador independiente santa fe colombia que es el subcampeón de colombia pero bueno tiene el cupo por haber salido antes campeón de libertadores en el grupo b tenemos a cero porteño de paraguay que es el actual campeón de paraguay a santiago morning de chile que es el campeón de chile y haracuyanos de venezuela que es el campeón de venezuela hinderman abahí que sería el subcampeón del brasil air route 2020 y bueno tiene el cupo porque bueno ya les comenté antes por el grupo c deportivo cali de colombia que sería el campeón de la liga de colombia alianza lima de perú que es el campeón de de perú y real toma ya porque les comentaba no campeón de bolivia universidad de chile que es el subcampeón del campeonato chileno y luego tenemos a corinthians de brasil que es el el ganador del es el campeón actual del fútbol brasileño el brasileiro tenemos a san lorenzo de argentina que es el campeón del fútbol argentino y tenemos a nacional de uruguay que sería el campeón del fútbol uruguayo y deportivo capiatá de paraguay que estaría entrando por el cupo de ser país anfitrión no pues bueno así están divididos los grupos vayamos a ver cómo se va a desarrollar todo empieza el miércoles 3 de noviembre horario boliviano por si acaso cuatro y media tenemos es lo porteño versus santiago morning cuatro y media también tenemos ferroviario fútbol versus club sol de américa 18 45 tenemos cuenca versus independiente de santa fe y 18 45 tenemos yaracuyanos versus hinderman abahí no el jueves 4 de noviembre tenemos a ases deportivo cali versus alianza lima corinthians versus san lorenzo real tomayapo ojo anoten esta fecha 4 de noviembre 18 45 real tomayapo debuta contra universidad de chile club nacional de fútbol o nacional versus deportivo capiatano luego tenemos ya el sábado 6 de noviembre que la segunda fecha club serro porteño versus yaracuyanos el 4 y media también ferroviario fútbol versus perdón ferroviaria versus cuenca 18 45 santiago morning versus kinderman abahí 18 45 sol de américa versus independiente santa fe domingo 7 de noviembre tenemos a las 4 y media a sus deportivo cali versus real tomayapo anoten entonces domingo 7 de noviembre a las 4 y media deportivo cali versus tomayapo 4 y media también corinthians versus nacional 18 45 alianza lima versus universidad de chile 18 45 san lorenzo versus deportivo capiatano el martes 9 de noviembre que ya se va cerrando lo que es la primera fase independiente santa fe versus ferroviaria hinderman abahí versus club serro porteño a las 18 45 santiago morning versus yaracuyanos fc 18 45 también club sol de américa versus sede cuenca no el miércoles 10 de noviembre ya acaba lo que es la primera fase universidad de chile versus deportivo cali deportivo capiatá versus corintias alianza lima versus real tomayapo o sea el miércoles 10 de noviembre es tierra real tomayapo y 18 45 san lorenzo versus nacional vayamos a revisar cómo se van a jugar los cuartos de final que ya está definido va a ser el primero del grupo a versus el segundo del grupo b y el primero del grupo b versus el segundo del grupo a no lo mismo para la otra serie el primero del grupo c versus el segundo del grupo de el primero del grupo de b versus el segundo del grupo c y pues bueno así va a continuar esta copa libertadores entonces recuerden real tomayapo le toca jugar él jueves 4 de noviembre contra universidades de chile el domingo 7 de noviembre contra deportivo cali y el miércoles 10 de noviembre contra alianza lima todos partidos bastante difíciles la verdad es que deportivo del trópico el año pasado la pasó bastante mal bastante bastante mal es otro nivel en bolivia prácticamente lastimosamente pese a que ya está en el reglamento de la federación que cada club profesional tendría que tener su división femenina pocos clubes lo han hecho y es la verdad es que lo que se ha hecho hace dos años ha sido una burla varios clubes profesionales han firmado contratos con equipos que ya tenían que ya contaban con un equipo femenino no pero luego no les han dado los recursos no han cumplido los requisitos y al final creo que ha quedado en nada no y bueno federación boliviana de fútbol ha improvisado con un torneo sobre la marcha ya había improvisado el año pasado este año el torneo tenía que ser en el alto pero evo morales se acercó al presidente costas y nuevamente llevaron el torneo al trópico de cochabamba donde la intención de morales era que deportivo el trópico vuelva a salir campeón pero esta vez pues las tarijeñas mostraron que están un poco mejor preparadas y ganaron el título allá y ahora van a ser las que nos van a representar no vamos a hacer el seguimiento como les digo en este canal y esperemos que le vaya bien al equipo pero repito nuevamente hay a casi que la diferencia es mucho mayor es no si los clubes bolivianos en siendo equipos profesionales no logran pasar de la primera fase ni de sudamericana ni de libertadores este año pues prácticamente real toma ya pues un equipo amateur que sería que se enfrenta ya clubes profesionales como el argentino creo que el mismo chileno en paraguay en brasil donde el fútbol femenino ya tiene mucha mayor importancia